quien es presidente del partido GEN y, bueno, era precandidato al Parla Sur por la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a charlar con él para que analicemos juntos, bueno, lo que fue esta elección de la jornada de ayer. Sergio, buenas tardes. Germán Testa, Nicolás Integudini y Rodríguez Martel te saludamos aquí en Contos de Azúcar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien. No sé cómo, digamos, cómo ha quedado el tablero, más allá que si las estadísticas dicen, o los números de las cifras que arrojó el escritinio provisorio, que bueno, finalmente Patricia Bullrich va a ser la candidata a presidente por el espacio Juntos por el Cambio, pero digo, ¿qué análisis haces de la elección de ayer? Bueno, es todavía muy cerca de la elección, sé que esto te requiere rumiarlo un poquito más, pero me parece que hay algunas cosas claras igual. Una, que la sociedad mandó un mensaje muy claro de su enojo con la política, pensé que esto hay que leerlo, y ese enojo es el que concentra el voto de mi ley. Yo leo el voto a mi ley de esa manera, y no me queda claro que ese voto sobreviva. Digo, no me queda claro, no quiere decir que no lo haga, pero un voto de protesta, como ha sucedido en muchos pasos, puede variar, ¿no? ¿Vos ponés en duda que pueda mantener ese 30% mi ley? Sí, lo pongo en duda, y creo que eso puede variar. ¿Y dónde pueden ir, por ejemplo, esos votos que se les escapen? Bueno, no es que se les van seguro, yo, como bien dijiste, los pongo en duda, en definitiva lo que estoy diciendo es que es un voto bronca, y que puede suceder perfectamente si los demás convocan a ese voto desde un lugar que interpreta el planteo de la población, ¿no? Es decir, nos damos cuenta de algo que es muy claro, que la gente, en mi opinión, entiende que la política no le resolvió los problemas en todos estos años, y muchos de ellos encima han salido mejor que antes. Entonces, en la convocatoria de mi ley, con su grito, con su condena a la política, resultó atractiva. Ahora, eso no quiere decir que te voten a vos después, o que lo voten a él mismo, por eso digo, hay que ver qué pasa. Lo que quiere decir es que tenés que hacer las cosas bien para resolver el problema de los argentinos, que todavía no logramos desarrollar, no logramos... Es decir, los indicadores son todos peores que en el 83, una curiosidad increíble, como si nos hubiese pasado un tren por arriba. Así que me parece que desde ese punto de vista hay que ver cómo sigue la película. Porque estas han sido las PASO, es decir, definieron que sea Patricia y no Horacio, pero no definieron quién va a gobernar la Argentina. Aprovecho para preguntarte sobre, desde el espacio que integrás, qué autocrítica hicieron puertas adentro en estas horas, tal vez no sea ni anoche ni durante la jornada de hoy, pero por ahí mañana, pasado, que se junten a charlar y analizar qué cosas hicieron mal, han fallado nuevamente los encuestadores, quedaban una elección interna en el espacio de juntos bastante más pareja, fue casi de seis puntos la diferencia entre uno y otro, entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Digo, ¿ustedes qué análisis propio del sector interno hacen? Mirá, primero que no, hubo encuestadoras que acertaron, que decían eso. No las vi, te digo, te soy honesto, Sergio, no las vi. Sí, sí, publicando con seis puntos de diferencia, ha habido varios y yo he obtenido. Lo que pasa que me parece que lo que no estaba era una cifra por ahí, es decir, se creía que era más cercana al 30, ¿no? Todavía más que 28, es decir, más 31, 32 y no por debajo. Eso sí, fue sorprendente porque la cifra de Mirá fue muy alta. Pronosticaban eso y había otras, como vos decís, que pronosticaban lo parejo, ¿no? Pero hubo quien, varias que lo hicieron. Por otro lado, me parece que vos me decías la autocrítica, esto es algo que hay que hacer a lo largo de estos días, por eso arranqué diciendo, bueno, vamos viendo, porque esto recién, recién recibimos la comunicación de la gente, de cómo son las cosas. Así que hay que procesarlo bastante, rumiarlo, y entender primero el mensaje que dijo la gente, que vayamos, bueno, en que por ahí la gente está priorizando otra cosa. Sí sostengo y mantengo que la propuesta nuestra era muy útil a la Argentina, porque tenía que ver con el desarrollo, con el desarrollo de los problemas económicos, con un método, ¿no? Que es, por supuesto, el del consenso con los que pueden consensuar. Pero la gente no eligió eso, ¿no? Que es otra historia. Así que recién empieza esto como para pensar en autocrítica, que sin duda hay que hacer, pero más que porque lo que creas está mal, la verdad que cada uno puede creer lo que quiere, nosotros pensamos que para la Argentina a lo mejor era ese método, sino, pero más que eso, sino por entender el mensaje de la gente, que es lo que vos estás planteando, no es lo que querría la gente, ¿no? Sergio, antes de preguntarte por el balotage hipotético que se puede llegar a dar, ¿qué crees que puede pasar con la carrera política de Rodríguez Larreta a partir de esta derrota? ¿Podrá encontrar algún otro espacio? Y quizás pasado este mal trago y el análisis y la autocrítica, ¿trabajar en función de volver a intentarlo más adelante esto de llegar a ser presidente? ¿O crees que va a apuntar hacia otro lado ya? No lo sé, para empezar creo que es un tipo muy útil, que sabe muchísimo de gestión, muy concentrado en la gestión, en los temas, sabe cuando le hablas de qué estás hablando, ser un gobernante en ese sentido, con una cabeza que mantiene, digamos, atento a todos los temas, así que sería bueno que continúe, yo espero que sea así, no sé, ¿en qué? En algo, digamos, veremos en qué. La verdad es que me imagino que debe estar pensando qué hacer, no me atrevería a decir ahora qué tiene que ser o qué no tiene que hacer. Lo que sí estoy seguro es que es un tipo útil por todo eso y que tiene que estar en la política argentina porque ha resuelto problemas, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires resolvió muchos problemas concretos y eso ya lo hace alguien bien, valioso, ¿no? Te voy a plantear una situación que sé que no está adentro, va, dos situaciones, que una de ellas por ahí no está adentro de los planes del espacio que vos integrás, más allá de la interna, que es un escenario con un balotage entre Miley y Maza, si crees que puede ser posible, y en ese caso, ¿cuál sería la postura del espacio que integrás o la tuya personal? Y el otro escenario es un balotage con Miley de parte del espacio de Juntos o un escenario de balotage entre Juntos y Unión por la Pátria que sería quizás, entre que comillas, hoy lo más sensato, ¿no? Por ese cambio que incluso vos señalás de votantes disgustados que fueron a parar a Miley y que ahora en octubre por ahí pueden reverlo. Sí, a ver, sí, son muchos escenarios posibles. Te diría que para mí el de Miley Maza es inimaginable, así que no puedo responderte porque no lo imagino. Realmente creo que va a haber un cambio de opinión de la gente en ese sentido y va a pensar más en quién tiene que gobernar. Por supuesto, Juntos por el Cambio me parece que va a estar en todas las opciones de balotage y nada, votaremos por Juntos por el Cambio, estaremos militando por Juntos por el Cambio. No hay ninguna otra posibilidad para nosotros. Tomamos una decisión en integrar esta fuerza y sabiendo que podría ser candidato uno o el otro. Y esto ya está asumido. En ese sentido, vamos a seguir pensando que la fuerza política es una fuerza que reúne muchas maneras y formas de pensar con algunos valores comunes y que entonces esa variedad permite a fuerzas como la nuestra estar presentes, ¿no? Y seguir y continuar. Así que, sin duda, vamos a bancar a Juntos por el Cambio. Hace un rato trascendió, yo esto no lo tengo chequeado, pero hablan de que Martín Redgado denunció que Sergio Maza ordenó al Banco Central que se dejase escapar el dólar para que la ciudadanía entienda cómo es o cómo se aprende a votar. Me parece una situación muy de película por no utilizar otros términos u otros adjetivos, ¿no? ¿Es algo que podría llegar a darse? ¿Lo ves en un escenario posible esto? ¿Que hayas hecho algo así? ¿Sí? Sí. Yo creo que el dólar está... el dólar oficial, ¿no? Está pisado hace mucho tiempo. Eso genera siempre situaciones de devaluación posterior. Es decir, le toca a alguien hacer una devaluación terrible. Cuanto más lo pisás, peor termina. Del Rodrigazo para acá ha sido permanente este problema, ¿no? Varios dólares, después que vos no resistes, terminás en eso. Eso ya es explicación suficiente. Si además ha hecho algo... Aparte, no tengo idea. Puede ser. Pero ya la explicación suficiente es la que genera tener un dólar pisado, ¿no? Pisado me refiero al oficial, ¿eh? En general, cuando hay dólares, varios dólares, unos oficiales, otros no, el valor que adquiere el dólar llamado blue nunca es exactamente el que debería tener. A veces es todavía un poco más alto. Así que podemos, es cierto, estar ante una situación así. Pero funciona con su propia problemática. Agreguemos además que es común en las PASO que esto ocurra, ¿no? Es decir, que haya suba de dólar blue inmediatamente después de las PASO, ya lo hemos visto. Así que hay motivos propios para el dólar para que ocurra esto, ¿no? Cualquier operador te decía que esto iba a ocurrir. ¿Cómo ves gobernar de acá el 22 de octubre al oficialismo? ¿Podrá mantener un poco la calma? ¿Vamos a tener que estar todos los días así como hoy? Esperamos que lo logren porque siempre el que paga los platos rotos es la Argentina el argentino que menos tiene por supuesto mirá lo que está pasando hoy mucho pero es lo que pasa lo que pasó en el 2019 en el 15 en el 15 en menos pero en el 19 pasó me parece que necesitamos los argentinos que el gobierno llegue ahora lo veo concentrado en las mismas medidas de siempre es decir no hay como un aprendizaje entonces es difícil y también con poca capacidad para tomar otras a esta altura así que veo difícil que lo logre es decir lo que deseo que lo logre que llegue bien hacia el final por supuesto porque lo pagan los argentinos pero lo veo complicadísimo así que nada tendremos que hacer fuerza a todos para que el argentino no entre en una situación caótica porque termina la selección no se puede ser tan inestable que porque estamos en ese cuadro eleccionario todavía empeore más la situación argentina pero bueno ya sabemos que suele ocurrir y que es como cantado cualquier analista que vos preguntases antes de las elecciones te decía el dólar va a subir obvio es tremendo es un país en ese sentido muy muy volátil con mucha dificultad para cumplir las reglas o las convenciones y esta parte del problema esto lo tenemos que revisar así que veo difícil para el gobierno que lo logre llegar bien pero es lo que deseamos que lo logre porque si no los argentinos tenemos que hacer cargo de su fracaso Sergio muchas gracias gracias por la entrevista gracias a ustedes que tengan muy buen día hasta luego Sergio Abrevalla presidente del partido GEN fue percandidato al Parla Sur por la lista que encabezaba Horacio Reyes Larreta dentro de la interna de Juntos por el cambio por el cambio